hoy te voy a enseñar cómo cambiar tu google asisten ponerlo en varios idiomas son dos idiomas que soporta pero te voy a enseñar a cambiar en el idioma que tú quieras imaginemos que estamos aprendiendo francés o sé francés y quiero poner mi bocina en francés y en ruso en francés y en español en español y en inglés vamos de una vez para que veamos cómo se hace les enseñaré dos maneras les enseñaré con la aplicación google home o asisten en caso que no tengan asisten lo enseñaré con google vamos a nuestra aplicación de asisten le damos donde está nuestra foto de perfil lo que le damos le damos donde dice asisten entonces vemos que dice idiomas entonces voy a enseñar algo importante en esta parte ustedes ven que mi idioma principal o sea el primer idioma dice inglés y el segundo dice español si la tienen así sus bocinas o la van a poner así tienen que tener en cuenta cuál idioma seleccionan primero porque el idioma que seleccionan primero en el caso mío que tengo inglés podemos ver los diferentes idiomas que tiene esta bocina que podemos ponerlo bastante 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 idiomas pero hay que tener algo claro si pusiste tu bocina en inglés primero si tienes rutinas que dicen la hora o anuncian el clima o te recuerdan algo en cierto momento la bocina lo va a hacer en inglés porque yo tengo inglés primero entonces ella va a decir todo en inglés pero si le hablamos en español lo preguntamos la hora o hacemos algo ella va a responder en español porque tiene los dos idiomas pero para que ella te responda todo en español o todo funcione en español tienen que poner en español primero y en inglés segundo siempre pongan su idioma que dominan primero y el otro de segundo y si quieren aprender un idioma ponen el primero como yo lo tengo ejemplo inglés y de esa manera todo lo que la bocina va a decir se lo va a decir en inglés pero son rutinas o cosas que ustedes programen para que ella diga de manera independiente entonces siguiendo con el vídeo anterior te dije que te iba a enseñar dos maneras de entrar al asistente en caso que no tengan la aplicación asisten y que si tienen la aplicación sólo google home entramos de la siguiente manera luego que entramos le damos a nuestra foto de perfil y le vamos a dar donde dice asisten series entonces cuando le demos aquí él lo mandará para este apartado y le vamos a dar a asisten y vamos a darle al idioma que queramos cambiar entonces en el vídeo que trataba de eso entrando por el asisten o entrando por google home por ambas aplicaciones podemos entrar entonces es cuanto a esta explicación de entrar al idioma por google home es cuanto cualquier duda o comentario me lo deja debajo del vídeo